¿Qué tal? Muy buenas noches, les saluda Corina Ardóndamos, inicio al detalle de las noticias. Luego de un enfrentamiento entre presuntos extorsionistas, miembros de la pandilla Barrio 18 y las Fuerzas de Seguridad, tres menores de edad y un adulto fueron capturados. Este hecho sucedió en el municipio de Palencia. Presuntos extorsionistas fueron capturados por la Policía Nacional Civil luego de un enfrentamiento armado. Dos presuntos pandilleros, miembros de las clicas Barrio 18, intentaron entregar un teléfono celular a los trabajadores de una ferretería en el municipio de Palencia con el objetivo de extorsionar a los comerciantes, pero fueron sorprendidos por las Fuerzas de Seguridad. En ese momento, los supuestos pandilleros dispararon contra los agentes e intentaron darse a la fuga. Tras una persecución, los dos atacantes y el resto de la banda fueron capturados. Entre ellos, el piloto de un taxi, quien se investiga si está implicado con la estructura criminal o si fue forzado a transportar a los delincuentes. Específicamente al de Alparaíso, en los Miscos, Palencia, lugar donde se han enfrentado a tiros con presuntos extorsionistas que estaban, en este caso, obligando a un comerciante del lugar a recibir un teléfono celular para ser extorsionado. Inmediatamente la Policía Nacional Civil observa este hecho y llega al lugar. Al momento de estar en el lugar, son recibidos a balazos, hay un intercambio de balas. La unidad policial tiene impactos de proyectil de arma de fuego, ni un elemento ha resultado herido. Y han sido reducidos al orden seis presuntos extorsionistas, tres mujeres menores de edad, otro menor de edad y dos adultos. Incluso un taxista que estaba colaborando con estos presuntos extorsionistas, a quienes se llevaba en su taxi para poder escapar. Los detenidos aseguraron formar parte de diferentes clicas del barrio 18. Uno de ellos dijo ser originario de la colonia Carolingia, zona 6 de Misco, y el menor dijo ser de la aldea Laguna Bermeja, Santa Catarina Pinula. Los dos mencionaron que fueron enviados a Palencia por los líderes de la pandilla a la que supuestamente pertenecen, y que el resto de capturados no los conocían. El objetivo era iniciar a cobrar el mal llamado impuesto a los propietarios de la ferretería y otros negocios de Palencia. Little Psycho Criminals ¿Qué estaban haciendo acá en Palencia? Tirando un brete Me cuentan que vos venís desde Carolingia Son las 6 de Misco, ¿verdad? Ajá ¿A quién le iban a entregar el teléfono a usted? No sé eso ¿Las dos mujeres que fueron capturadas las conoces? No sé nada de ellas, solo me transportaban ¿Solo te transportaron? También se te incautó una pistola, ¿la vos la cargaron? No, esa no la llevaba yo ¿Qué si estás haciendo? Quería yo ¿Escúrga Por favor También table Muchas Conf En Problem